Porque yo también tengo cáncer. ¿Tienes cáncer? Sí, pues. Pero lo tengo manejado también, igual que la vida. ¿Cáncer a qué tenés tú, Lucha? Tengo un linfoma. Que empezó con algunas manifestaciones. Y hasta que un dolorcito aquí, empezamos con el dolorcito aquí y se me descubrió que tenía un cáncer que venía del estómago. Y, ¿cómo se llama? Lo apañamos. Así que lo tengo apañado ahí, el cáncer guardado. ¿Hace cuánto te descubrieron esto? Hace tiempo. Tienes como 10 años ya. ¿Y lo has ido manejando con qué? ¿Con remedios? ¿Con terapias? ¿Con radio? ¿Quimio? ¿Radioterapia? Tengo mi marcapazo aquí. Fue una de las mejoras. De las mejoras que me hice. Aquí estás. Ah, claro. ¿Lo tenés ahí? Te vas a hablar capaz. ¿Qué pasó cuando te dijeron que tenías cáncer? ¿Con todas las historias de cáncer que ya venían en tu vida? Bueno, yo ya sabía. Yo me había dado cuenta que lo que... Que me pasaba algo... Bueno, pues... ¿Adelante? No, va adelante. Bueno, a ver, ¿y qué vamos a hacer? Me hicimos un, qué sé yo, tratamiento. Y hasta que esto me produjo un estacionamiento del cáncer. ¿Y hoy día en qué situación está tu cáncer? ¿Cómo lo podríamos definir? ¿Está... Está ahí. ¿Controlado? Sí, controlado. Esta... Es debido al cáncer. Al tratamiento. ¿Por qué? A ver, cuéntame. Por los rayos X. Claro. Son las... Las radioterapias. Las radioterapias. Claro. Produce estos... Estos que se llaman carcinomas. Y... Bueno, bueno, me los estoy curando, me los están sacando. Y aquí ya está casi limpio. Este... Este que tengo aquí, ese... Ah, eso que está ahí es... Ese... Ese desapareció. Y este... Hay que hacerlo desaparecer. Y eso está en contratamiento en este minuto. Sí, con eso estoy en tratamiento, claro. No sé si la gente sabe que tú tienes cáncer. A mí, mira, da exactamente lo mismo. Que sepa o que no sepan. Obvio. Pero sí es importante entender cómo tú has ido conviviendo con todos estos momentos duros de la vida. Y tú los enfrentas con alegría. Los enfrentas con fuerza. Sí. Que eso es propio de tu personalidad. Que es muy ejemplificadora, porque... Te vuelvo a decir que a uno le vas dando una lección de cómo... De cómo enfrentar los momentos duros. ¿Cómo crees tú que se debe vivir la vida? Así como tú lo acabas de decir, pues... Vivir la vida. Así como venga. Esa es mi filosofía de vida. Y cada vez la encuentro con mayor... ¿Cómo te voy a decir? Lógica. Ya. Lo he desarrollado bien. Me he ido bien. Tengo el piano lleno de premios. ¿Qué más querís, pues? Me permitió vivir. Me permitió vivir bien. No necesito molestar a nadie.